Le quedan 14 minutos reglamentariamente al partido, están empatando 0 a 0, atropella a Liverpool, el campeón anticipó el clausura, es frico por la izquierda, recogimiento de barrio, barrio, coloca la plota para Santiago, vecino, vecino, desplaza la plota para Rivero, bastante modizo, lanza la plota en dirección del jugador, sigue, sigue con criterio para Facundo Perdomo, y va Liverpool, lo veo más entero físicamente, sacó el centro, segundo espalda, ¡está! Gol de Liverpool, que estaba con las piernas más frescas, después de los cambios de barra, vino el centro, el segundo palo, se zambulló un hombre, abrazado, no me dejan ver el número, está llorando, el autor del tanto, está llorando campo, está llorando casi sin consuelo, se tapa la cara con la mano, ¡cuánta emoción! El equipo deportivo, que había hecho, y puede seguir haciendo un partido digno, se vio superado fundamentalmente en los cambios, fue rápido baba en los cambios, demoró un poco, para refrescar las piernas el técnico Coito, y Ocampo que llora, Ocampo que se persigna, Ocampo se zambulle la base en segundo palo, está en lo más alto de la tabla anual, pasó a ganar Liverpool, 32 minutos, ¡colgalo, Ocampo, colgalo! Y en este momento es virtual primero, elenco de Jorge Bava, parecía desafilada a la cuchilla en el primer tiempo, se encendió en la parte complementaria, a partir de la variante de Jorge Bava, cambios de jugadores, y también cambios tácticos, para poner al equipo en ataque, para ser protagonista, física y futbolísticamente, entregaba señales Liverpool, que podía llegar a la ventaja, la consigue, gana el Negre Azul, hasta aquí, el equipo que mejor juega en el fútbol uruguayo, que alcanza la punta, solitaria, y con ventaja, de la tabla anual del campeonato uruguayo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Peligrosa Pina, que va a tomar el equipo del Provence, vamos a ver quién le pica, ahí está Luciano Dries, se tiene fe, va Luciano, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, la colgó Luciano, la colgó el mundialista de La Plata, de Santiago del Estero, de Mendoza, de Liverpool ahora, la colgó, se tenía fe, enorme confianza al ángulo superior derecho, un gol exquisito de un gran, el evento de mitad de cancha hacia arriba, Luciano Rodríguez exactamente a los 41, descreta el tanto Liverpool, Liverpool 2, Deportivo Valorado 0, a Liverpool nadie le saca la ventaja, en la tabla anual, ya es campeón de la Copa Clausura, está por cerrar, todavía falta, está por cerrar un ángulo espectacular, Liverpool 2, Deportivo 0, creo que hay chequeo del VAR, no sé por qué, la colgó Luciano Rodríguez. Fundamental Luciano, en el primer tiempo, cuando no parecía el funcionamiento, él mismo, con su talento, generaba las situaciones, metió el centro para el gol de Ocampo, y ahora, suave como la seda, la puso como con la mano, un poema, el gol de Luciano Rodríguez, Liverpool le hace un guiño a la historia, seduce la gloria, atrapó el clausura, y ahora es virtual primero de la tabla anual. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Número Matías, cuatro ruidas. Y terminó el partido, ya sabíamos que era campeón del clausura antes de empezar Liverpool, ganó 2 a 0, realmente saca ventajas en las dos tablas, quedó a tres en la tabla anual sobre el club atlético Peñarol, que hace un rato en el campeón del siglo, empató 1 a 1, frente al Racing Club de Montevideo, repetimos que hoy los cambios fueron fundamentales, fueron categóricos, estuvo más despierto en cuanto a tiempo y colocación de elementos, el técnico de Liverpool, Bava, en relación a los cambios, quiso bien, pero un poco más tarde, sin revitalizar a sus jugadores cansados, el técnico Goito. Ahí estuvo una de las claves para la victoria liverpoolense, en lo más alto de la tabla anual. Ya campeón de la Copa Clansura, la marcha de Liverpool. Veremos si hay vuelta olímpica o si no hay vuelta olímpica. Se van los hinchas de Portillo Maldonado, que vieron a ese equipo jugar por lo menos medio partido, de tú a tú, de igual a igual, frente al equipo campeón del Clansura, frente al equipo que queda lo más alto. Habrá entrega de Copa, arriba con la marcha de Liverpool. Una jornada tremenda, histórica, inolvidable, con autoridad y fundamentalmente en el segundo tiempo, logró con los goles de Ocampo a los 32. Y Lucía Rodríguez con magnífico tiro libre a los 41, llevarse los 3 puntos y ganar 2 a 0. Por ahora no hay vuelta, están saltando, festejando, llando hasta el parcimo. Van rumbo a los tejidos varias decenas de hinchas liverpoolense. Ahí van los cuadros de Liverpool, donde está el núcleo de hinchas de Liverpool. Vinieron de 1500 a 2000, 2200 hinchas liverpoolense. Hoy en el estadio burgueño Miguel, aquí la clásica marcha histórica de Liverpool. Liverpool, campeón de la Copa Clansura. Liverpool es el único puntero de la tabla anual. Y esto, que sea un parate conceptual, ojo, ¿no? Una parada de carro conceptual, a los que no creen en los proyectos. Claro que muchas veces hay cambios rápidos que surten efectos. ¿Cómo no? La historia está con varias situaciones de esa naturaleza. Pero cuánto más los proyectos valen. Claro que son necesarios los resultados. Pero, si vos haces un proyecto serio, aumentan considerablemente las posibilidades de campeonar. Y si no es campeonar, de ser competitivo. Y, no sé, si no sos competitivo, estás clasificando para copas internacionales. O aumentan tus posibilidades de llegar a eventos internacionales. Los proyectos bancados. Los proyectos con un buen estilo de juego. Los proyectos con adhesión de los jugadores. Con empatía entre técnicos y jugadores. Contando para nuestro medio con un plantel bastante completito. No brillante, no avasallante. Pero sí completo. Los proyectos. Yo, a mí me duele mucho. Yo tomo muy en serio el fútbol. De pronto es una equivocación mía. Lo tomo muy en serio el fútbol. Y, por lo tanto, soy un hombre que con entusiasmo y con la mayor energía que pueda defiendo los proyectos. Cuando están bien elaborados. Cuando hay, en el momento duro, de la derrota, del empate, de las malas actuaciones circunstanciales, excepcionales. Está el respaldo de los técnicos. Está el respaldo de la gerencia deportiva. Y los jueces, no. Los jugadores se dan cuenta que los técnicos no cambian. Entonces, el respeto por los técnicos, cuando no hay tanta variante, cuando no se depende de tantos resultados. Entonces, el respeto por los jugadores por los técnicos aumenta. Tiene un valor agregado. Yo creo mucho en los proyectos. Y la verdad que el proyecto esportivo. No me meto en lo social. No me meto en lo político. Allá, Palma, con su suerte. Pero realmente, el proyecto deportivo, bancado, solventado, apoyado, estimulado, que no nos mueve ni uno, ni dos, ni tres resultados adversos. Esos proyectos, que son en serio, merecen estos campeonatos ganados con absoluta autoridad. Arriba con la marcha. El segundo se va a entregar la copa. Me imagino la emoción de Denis Millar, gran futbolista de Liverpool, mundialista con la selección mayor de Uruguay. Me imagino, los amigos le dijeron a Denis Millar, tenés que ir, tenés que ir. Te llevamos de rocha, le dijeron a Denis Millar. Si Liverpool va a ganar el campeonato, vos tenés que estar. Vos sos gloria. No importa si te saludan o no. No importa si te reconocen o no. Pero vos, Denis Millar, que después fuiste campeón de América y del mundo con un club grande, vos tenés que estar. Y los amigos lo trajeron a Denis Millar. Y en Denis Millar saludamos a las glorias que aportó a la selección uruguaya, a las glorias que aportó al barrio y a esta histórica camiseta, varias decenas de futbolistas uruguayos en tantos años. Repetimos, Liverpool en justa ley, campeón del clausura, primero en la tabla anual, superando por tres puntos cuando falta una fecha para terminar el clausura, superando por tres puntos al club atlético Peñarol, que hoy empató frente a Racing. Salud Liverpool, más marcha que se viene. Nuestro querido compañero para quien. Y entramos lonjas, y lonjas, y lonjas, y lonjas. Adrante seguro. Cuando está convocando el móvil, si Adrante escucho, anuncia. Reportaje, vamos. Presenta vino, ya lo conocís. Felicitaciones, felicitaciones. Vamos arriba. Sí, sí, siente. Tranquilo. Disfrutando. Pero bueno, todavía falta, ¿no? Falta, falta, falta. Ahí es la palabra rápida de Thiago Vecino, no sé si se lo puede escuchar. Realmente está muy complicado aquí. Les cuento que ya está fijado por parte de Álvaro Rivero, nos acaba de contar, de que se van a estar jugando los partidos a la misma hora, el día miércoles, el de Peñarol frente a Montevideo, Juan de Visita, y el de Liverpool frente a River, miércoles, 17 horas. Perfecto. El partido de Liverpool es en Belvedere, Matías, Fernando. Sí, 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 Belvedere y Viera, son las dos canchas. Todos los periodistas, el gobierno está ahí, está donde estamos hablando. Sí, está trabajando ahí, Fernando Pérez, tratando de lograr los registros en un momento importante. Yo creo que hay que evitar las invasiones, parece vago. Pero entiendo que el ingreso de los periodistas es un gran puente de comunicación en estos momentos, de alegravía, de euforia, de un campeonato ganado en justa ley, para que lleguen las primeras sensaciones a la afición deportiva. En fin, eso, lamentablemente, por ahora, no tiene solución. Pero ya nuestros compañeros en Zoramita o algo parecido van a trabajar con singular claridad. ¡Metamos lonjas y lonjas! ¡Dale! ¡Meta lonjas! ¡Seguro, barda! ¡Meta lonjas y lonjas! ¡Seguro, como ya los 80 años ofreciendo el repuesto seguro! ¡Meta lonjas y lonjas! El partido de hoy lo gana Jorge Bava. No hay que darle mucha vuelta. En el primer tiempo sintió demasiado la ausencia de Marcelo Meri. Un trabajo criterioso, combativo, cerrado, tácticamente, el Deportivo Maldonado. No lo dejó jugar a Liverpool. Que creo que en la cabeza rondó el tema de haber sido campeón previamente. No estaba del todo compenetrado en la energía que precisaba Liverpool para llevarse la victoria. Y en el segundo tiempo parecía también algo adormecido el conjunto Liverpool. Pero vinieron los cambios. Cuatro variantes realizadas por Jorge Bava en un lapso de seis minutos en la etapa complementaria. Y mientras Deportivo Maldonado se iba fatigando, Liverpool venía cargando las baterías. Y empezó a llegar el ingreso de Rivero, la aparición de Ocampo, el retoque en el centro del ataque de Teago Vecino. Todos entraron muy bien. Cayetano que se va a tirar sobre el costado izquierdo por Zamudio, algo sentido. Y esos cambios revolucionaron a Liverpool y también al partido. Lo gana Bava. Le gana la pulseada táctica a Fabián Coito. El campeonato lo gana el proyecto de Gustavo Ferrín. Lo gana el periodo de pases. Porque no me olvido que en el torneo apertura, cuando los resultados no se daban, no había continuidad en resultados y el funcionamiento todavía no estaba aplomado, habían dudas en la interna de Liverpool. Si respaldaban a Bava, que había pasado de arquero a entrenador, o si daban un vuelco de timón. Y hubo respaldo. Respaldo de Ferrín, respaldo de Palma, de la dirigencia y la confianza en Jorge Bava. Y redoblaron la apuesta para el torneo clausura. Reforzando al plantel. Trasiendo jugadores que para este medio nadie los tenía en carpeta. Meli, Zamudio, volvió Teo Vecino. Izquierdo en la saga fue un fenómeno. Pereira impasable. Con jugadores jóvenes del plantel, de la formativa, como el caso de Facundo Perdomo. El caso de Pablo Siles, que había jugado en Brasil. Lo trae también Liverpool. Entonces, hay aciertos en la construcción del proyecto deportivo, en el respaldo del proyecto, en la confianza en Jorge Bava, y en darle a Bava la materia prima necesaria. Y después está el estilo de juego. Acá gana por goleada el estilo de juego. Acá supera de forma abrumadora a aquellos que apuestan a ser conservadores. A pensar que defendiendo, limitando exclusivamente, capaz que se ganan partidos, campeonatos, es muy difícil que así lo logren. Y este Liverpool, osado, audaz, amante de la pelota y del ataque, que también cuando tiene que defender lo hace con firmeza. No es un equipo tonto ni mucho menos. No es liviano ni nada que se le parezca. Hay un estilo definido, hay sentido de pertenencia, hay una identidad. Cada actor sabe cuál es su papel de reparto o protagónico. Hoy fue protagónico de Luciano Rodríguez. La asistencia para el gol de Ocampo y el golazo de tiro libre. Pero juegan como equipo. Y este equipo ganó el torneo clausura y no se conforma con eso. Va por todo. Va por el Campeonato Uruguayo.